Cómo es que terminamos tan mal Y yo como marica no te he dejado de buscar Todos los fines el combo tirándome pa' parchar Salgo pa' la disco a ver si te vuelvo a encontrar Estoy puteado Me he jaliado que te fuiste y que me hayas olvidado Y un amor como el que yo te di no creo que lo has encontrado Bebe de llorar por ti Mejor me pongo pa' los chavos Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Baby estoy mirando el IP Y no tengo tiempo pa' ti Me pasé pro playa corriendo de aquí De tu vida me fui Y yo sé que de tu cielo gris Pero esto te lo buscaste Creía estar en la palma de tu mano Pero baby tú te equivocaste Consecuencias de tus decisiones no pensaste Lo que teníamos lo arruinaste Que se jodan los de nosotros Le acabo el fili y vendo el otro Pa' la disco yo te llevo el descorcho Esperanza estar conmigo Medio de las troncho Yo me voy y no poncho Tengo moto y a otra me moncho Tú que metes y la vas de Pinocho Me dicen que sin mí te volviste un ocho Yo no voy a jugar tu juego Por eso no te busco cuando te vas Tú juras que eres mi otra mitad Pero lo honesto yo lo deje atrás Lo malo es que me dejan pa' A mí no me busques más Pensándolo bien Estoy puteado Me dio que te fuiste y que me hayas olvidado Y un amor como el que yo te di No creo que lo has encontrado Veja de llorar por ti Mejor me pongo pa' los chavos Yeah, yeah, yeah Mami ten cuidado Puede que hoy salgan par de culos por mi sentados Que vas a hablar mierda si tú así nunca has estado Siempre me advirtieron sobre ti al fin y al cabo No valgo monda diciéndotelo Mami vuelve No te he vuelto a ver desde las noches de septiembre Al combo me preguntan que fui y tú no vuelves El sexo era una chimba porque tú no te devuelves Sin ti otro diciembre Uy Digo no re dejan que rato no amanecí ¡Ay de puta! ¡Que se me aranjue! ¡Que viva el despecho, hijo de puta! Digo no re extrañar a alguien, parche Lo juro Lo juro no ¡No! Sobre ahumado Va a tender, por favor, pasame otro trago Estoy despechado Y voy a hacer estavo No quiero saber de ti Voy me arranca pa' carajo ¡Suscríbete!